Los mejores tatuajes que tengo, ya veréis dónde están Aquí Hola, son No es tan tarde, son las 12 Son las 12 de la noche Y Me acabo de bajar Pokémon Go Bueno, sí, el de esto Es que ni siquiera tenía pensado grabarlo Estaba yo en esta, pues ahí he dicho Y si me grabo probándolo por primera vez Y aquí estoy, ¿no? Sé que parece que estoy desnudo Y lo estoy Probando Pokémon Go desnudo Ya tengo título y miniatura En fin, pues si me lo acabo de bajar Y lo voy a probar por primera vez He de decir que hace muchos años Que estoy súper desconectado de Pokémon Y de hecho ese era un motivo por el cual Yo no iba a bajarme el juego, porque le digo Dije, en plan, ¿será que no hace años Que yo desconecté de este mundo? Hay como 7500 Pokémon Solo conozco Las dos primeras generaciones Y de ahí ya Ahí me quedé ahí Desconecté por completo Me voy a perder No voy a conocer ninguno Y me va a dar pereza Pero luego me enteré De que solo están las dos primeras generaciones de Pokémon Y dije Mi infancia Hola, ¿qué tal? He estado un tiempo prudente No bajándomelo Pero ha llegado el momento Ya, ya ha llegado Y cuando llega Pues llega Y... Me ha salido un ruido raro A ver De Pokémon Company Por cierto, esto no es hashtag spawn No es un vídeo patrocinado Pero... A ver ¿Vosotros creéis que un vídeo patrocinado me dejarían hacerlo así? Desnudo Y... Con mil marcas que debe haber aquí detrás Con libros y cosas que tengo en la estantería Que me da igual todo En fin Además Hola Pokémon Uno necesita publicidad Mientras se habla yo voy O sea, mientras se habla no Mientras se carga yo voy hablando Da rabia, ¿no? En realidad Ahora en... Cuando estás en YouTube Ay, 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 ay Da rabia en realidad ser YouTuber Y hacer de vez en cuando tal Colaboraciones con marcas O vídeos patrocinados y tal Y que cuando en algún vídeo sale algo O tú por tu misma voluntad Sacas algo o usas algo de una marca Porque absolutamente todo en esta vida Es de una marca Tengas que especificar que no lo es Para que la gente no se lo piense O para que no te digan luego ¿Seguro qué sabes? En fin Es solo un pensamiento que era Mientras se cargaba Pero se ha cargado hace rato en realidad O sea que... A ver ¿Regístrase con Google O club de entrenadores Pokémon? Con Google Mismo Hay que estar... Ay, ay, ay ¿Quién es este tío? Soy el profesor Willow Ah, vale Me lo acabo de decir ¿Sabes que el mundo se ha visto de criaturas? Encontré Pokémon por tan partes La, 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 la Me da pereza leer ahora Egil es el estilo Uh, puede personalizar a mi persona Voy a hacer el rubito este Ahí tengo que llevar una gorra Me voy a poner esta gorra Ahora os enseñaré el look final Sudadera Con el calor que hace en serio O sea, tú me has visto Esto es un mundo Tengo que llevarme una soltera Y por favor, qué feo ¿En serio? Tiene que llevar Los pantalones hasta las rodillas Ok Ay, no os he enseñado cómo soy Ay, hay un Pokémon cerca Ay Ay He de elegir Squirtle, Bulbasu O Charmander Ay Bulbasu es muy mono Porque amo a calmarnos Pero es muy típico también, ¿no? Creo que voy a ir a por Charmander Ahí está, ahí, está ahí Está ahí, mirad Ah, no, claro Si os lo enseño no lo veis Está ahí, está ahí Ay Ay, ay, ay Charmander, eres mío Creo que quería el Bulbasu Bueno, ya está, ya está Ya está No regrets in life No arrepentimientos La vida sigue Me quedo con mi Charmander Y bien feliz que voy a ser con él Ya encontré un Squirtle por ahí Un Squirtle por ahí Charmander De tipo fuego Hostia, te pone cuánto peso Y cuánto mide y todo Enhorabuena Es que tú eres tu primer Pokémon Tienes un gran talento ¿Cómo debería llamarte? Adro ¿Cómo que no está disponible? Hola ¿Quién me ha quitado el nombre? Se va a enterar Adro69 Adro96 ¿Cómo que no está disponible? Mira Me voy a cagar en vuestra madre Quien tenga esos nombres Adro69 Es que también se ha recogido Adrolo Es que Hola Y a medida que no está disponible ¿Podéis dejar de quitarme Todos los posibilidades de nombres? En serio ¿Qué hago con mi vida? Adro A ver Os odio Seguro que es que ¿Por qué me quitaréis el nombre? Adroso Adroso96 Mira Es que como Adroso96 Está recogido Qué nombre tan interesante Lo sé Encantado de conocerte Vas a necesitar más Pokéballs A partir de ahora Podrás salir a explorar Como todo el mundo Ahora mismo no voy a salir ¿Sabes? Porque estoy desnudo Y me da pereza ponerme ropa Ya mañana sí eso Además es muy de noche Bueno la gente sale de noche Pero yo ya estoy apalancado La cama Otro día Bueno y aquí viene Cuando ya saldré En otro momento ¿Qué es aquello? Hay un ¿Qué es esto de aquí? Hay como algo Hay eso Bueno mira Ya mañana exploraré Ahora mismo tengo mi Charmander Que es lo que yo quería En este mundo Así que ya estaría Ya estaría Si no me muevo del sitio Pues el tío no se mueve del sitio Normal Ay Dios Pero el mapa es mi Es mi calle Es verdad Qué creepy En fin Está todo el mundo aquí Si vas por Madagascar También está Quiero decir O por la jungla Ay qué es esto Cerca Ay me salen los Pokémon Que hay cerca O quién es Nervis Un Rattata Me acuerdo de los nombres No me acuerdo de los nombres De los Pokémon Hace demasiados años Que yo jugaba esto Pero estaba muy viciado A diferentes juegos No os creáis Pero creo que la última vez Que jugué a algo relacionado Con Pokémon Yo tenía 12 años Y tengo 20 Han pasado 8 años Y en 8 años Uno se olvida de los Pokémon Quizá 9 O sea que Bueno que sí que ya está Venga Pues muy bien Ya he probado Pokémon GO ¿Estáis preparados Para que Yo me enganche? Porque yo no estoy preparado Para engancharme Pero En realidad Sí fui muy de hipster No a mí las cosas populares No pero mira Esto se engancha a todo el mundo Y no voy a ser menos O sí A lo mejor ahora lo estoy diciendo Y luego soy mer Y luego no me engancha En fin Muchas gracias por ver este vídeo Y nos vemos a la próxima Espero que os haya parecido divertido Yo probando Por primera vez Pokémon GO En realidad No he hecho una mierda Pero yo que sé Pezón Buenas noches Pacigatos He cerrado esto No